Hoy es uno de julio, llegó mi momento Hay algunos que dicen que Julio pinta feo Que Julio viene helado, dicen los friolentos Y aunque apenas caí, Julio se va corriendo Va a ser un Julio histórico, un Julio bueno A Julio hasta en la sopa lo verán en pleno Quedará en la memoria un Julio placentero A reír porque aquí Julio en marcha tenemos Memes míos por mí 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 Memes míos por mí